acerca de esta acción que se ha ejecutado. A ver, a ver, señores de la prensa. Así es, doctor. Bueno, le decía ya a otros medios de comunicación de que el Ministerio Público, como institución de velar por la legalidad, ha sido solicitada su participación, conjuntamente con la policía, para una intervención de la Superintendencia de Bienes Nacionales. La ley, a paro de la ley que vela por los terrenos del Estado, es que este operativo se está realizando. O sea, estos flores estaban instalados ilegalmente en ese terreno. Claro, por supuestamente. Sin ningún trámite, sin ningún hecho nada, casomiso y sobre todo con bastante desconocimiento que sus dirigentes, pues, sus dirigentes parece que no, o no saben. ¿Han salido los dirigentes? Sí, sí, hemos hecho algún día. ¿Han mostrado el tipo de documentos, de repente, que avale que ellos están en un trámite para ser dueños algún día de estos terrenos, doctor? La única manera es cuando tú quieres adquirir un espacio, ocupar, tienes que tratar con el propietario. El propietario, en este caso, ya que es el Estado, es representado por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Dicha entidad no ha sido visitada. No se hizo en ningún momento esto. Por supuesto. Y han programado, y así como lo hacen en Guaral en esta ocasión, lo hacen en distintas partes del país y bajo el mismo procedimiento que se ha seguido ahorita. Ahora, ¿se han presentado algún tipo de daño, salvo al respecto que ha podido contestar usted? Bueno, las cosas que se han notado, pues, se van en el acta fiscal que se tiene que elaborar. ¿Detenidos, salvo de problema? No, salvo que haya, pues, alguna resistencia a la autoridad policial, pero como la autoridad policial ha estado también supervisando, no actuando, porque la superintendencia viene con su personal. El personal, ustedes lo ven en la parte de arriba, somos los que tienen un uniforme naranja. ¿Denuncian que han sufrido un tipo de robo, de repente, al momento de ingresar? Sí, hay uno, dos, tres cosas que se ha puesto en conocimiento de la fiscalía, justamente parte de nuestra labor. Vemos unas personas en naranja. ¿Quiénes son esas personas? Los niños, pues, son superintendencias y vienen nacionales.